Invitamos a los analíticos que han sido parte de la función a que vengan a hacer clave de átomo para vivir en un sentido ordenaje a uno de los cabezas fuertes de la destina Carrillo al hombre que mantuvo toda una historia en la lucha libre como lo fue Sandoja queremos agradecer también a la afición que nos acompaña una semana por semana el momento de hablar que van a tratar que nos dice el favor de regalarnos una rama con toda la historia y la trayectoria de Gran Sacoca y al cual podemos rendir en este sentido Gracias Gracias Muchas gracias 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 por la asamblea que es Casa de la Gran Atalisco como fin va a domingo y con este gran aniversario de mi hermano Santa Clara y siempre, nunca falta la familia, muchísimas cada año y como presentamos ahorita a Rambo Rambo no es un compañero Rambo es un hermano de la familia gracias Rambo por venir y tú sabes que eres la familia de arte gracias a todos los que están aquí a todos los luchadores que están en el partido esto no es esta tristeza es el gusto recordar a mi mejor país en el partido ¡Azendopa! gracias, gracias y como les prometo esta sensación del texano Lurio y su perroa es porque también son parte de la familia porque su papá el texano estuvo con San Pablo Carabinero en México en luchas en el periodo de dos caminos y con ustedes también le hagan parte de la familia Carabinero por eso están aquí porque es el padre de la familia y Dios es el que me ha sucedido aquí a la verdad de la casa y ahora se llaman yo acceder a la deseación de toda la gente que nos aportó en esta función gracias y brindarle un aburrace a muchos creadores y muchos libres con muchos abrazos ¡Azendopa! ¡Gracias! 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 ¡Una punta compañeros! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! 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 Gracias a todos por estar con esta maravillosa función una función que ha tenido grandes luchas grandes luchadores grandes invitados contamos también con la presencia de que se han dado el segundo muchas gracias a todos ustedes que han sido así señores y señores ¡Vamos! ¡En nuestra lucha en su vida!